Baltasar Hernández Valle, director de la Escuela Primaria General Juan Álvarez. Empezando por la mala imagen que tiene nuestra escuela debido a que la fachada está completamente cubierta con las mercancías que ellos expenden. En segundo lugar, porque al colocar sus mercancías en la fachada de nuestra escuela, deterioran la pintura, deterioran las paredes en general y eso nos afecta económicamente debido a que tenemos que estar continuamente dándole mantenimiento a esa pared porque queremos que luzca bien, por supuesto. En tercer lugar y lo más importante seguramente es que el hecho de que las personas que venden productos en las afueras de la institución bloqueen prácticamente las entradas, la entrada de la escuela, pues obstaculiza de alguna manera la salida que pudiera darse en un momento de urgencia debido a un temblor. Hemos platicado ya con protección civil, les hemos hecho ver esa situación y poco han podido hacer a favor de nuestra escuela. Ojalá que nunca llegara a ocurrir una situación de ese tipo en horas de clase y con las puertas bloqueadas porque estaríamos lamentando una desgracia. Ya de enviarlos, tenemos de años anteriores, de administraciones pasadas, pero al ver cómo se justifican ellos nada más, no responden, no actúan, no hacen nada, he decidido que pues no tiene caso ya seguir enviando documentaciones a las administraciones nuevas porque ellos mismos de manera verbal argumentan que poco pueden hacer con los comerciantes, entonces pues ya no se han enviado, en estas administraciones, la anterior y esta no se han enviado ningún documento. ¿Qué pide? Pues yo pediría que ubicaran a los comerciantes, que los ubicaran en un lugar donde no afectaran nuestra vida cotidiana como institución. Pediría que igual, igual como pide toda la ciudadanía, que la plaza principal de nuestra ciudad estuviera por completo libre de comercio de este tipo porque lo afea, porque lo hace ver mal, porque evita que la gente tenga pues el recreo que se necesita en una plaza de este tipo. Pues agradecerles a ustedes y ojalá que ahora sí se haga algo para beneficio de la ciudadanía en general y del alumnado de nuestra escuela en particular. Pues yo advertiría, más que responsabilizar, advertiría que esa práctica, esa costumbre que tenemos aquí en Atoyal puede en algún momento propiciar una desgracia mayor que la que propiciaría la naturaleza, ¿no? Y ojalá que se haga caso a esta advertencia para que en algún momento no tengamos que lamentar. Pues nos ha afectado bastante también la existencia de los vendedores ambulantes porque el carro de la basura tiene muchos años que no se detiene a recoger la basura de nuestra escuela y nosotros semanalmente tenemos que hacer un pago extra para que alguien particular nos tire la basura porque los comerciantes no permiten que el carro se pare para recoger no nomás la basura de la escuela Juan Álvaro sino de todos los habitantes de aquí del centro de la ciudad. Pues no sé ellos, nosotros sí estamos pagando porque generamos mucha basura semanalmente y sí nos afecta económicamente también. ¿Sí en plazas semanales? Sí, en promedio. En promedio.